Eso nos da la confianza de que vamos a hacer el tiempo para trabajar y que todos los muchachos van a ir tomando los conceptos que por eso quieren impactar, principalmente en estos dos partidos, que son especiales, tenemos que empezar bien y tenemos que después del partido de Guyana, si Dios quiere, tener 6 puntos. ¿Cuánto afecta no tener a todos los generos para tener partido con Guatemala? Siempre, siempre esos factores que incluyen mucho, que siempre preocupan poco ahí, ¿verdad? El hecho de que siempre se tiene poco tiempo para trabajar, pues no es parte de lo que se define en la selección. La selección, el principal problema siempre es el tiempo para trabajar y hay que adecuarse a eso. Pero yo creo que con los 8 días, 10 días que el grupo va a estar ya entero, yo creo que es suficiente como para poder hacer los buenos partidos. Luis, campañas en los medios, campañas en Facebook que hablan del apoyo, de la importancia de hacer la compenetración de la gente con la tricola de los jugadores mundiales, los mundiales públicos, se juega prácticamente el estadio lleno. Es una pruebita de los jugadores para esa institución eliminatoria, para esos estadios llenos. Sí, sí, ojalá Dios quiera que la afición entienda que es importantísimo, que el apoyo de ellos es importantísimo, que se va a jugar en el estadio nacional y que necesitamos que ese estadio nacional parpite, que se sienta, que se sienta que estamos en Costa Rica, que se sienta ese apoyo que siempre la selección ha tenido. Yo creo que eso es claro, la selección ha tenido un gran apoyo siempre en las eliminatorias, con la gente motivada y es lo que queremos, que la gente vaya, cante, apoye, que se haga sentir, que se haga sentir y que el rival sienta que está en Costa Rica. Luis, su apreciación sobre la final, el título de Lerian y también que hay jugadores Lerianos que tienen que aportar, prácticamente muy motivados y demás. No, yo pienso que Lerian es el justo ganador, lo merece, ha hecho un gran trabajo, es uno de los equipos que en los últimos cuatro años ha estado prácticamente en tres finales y ya era hora que les tocara, les tocó y los tres muchachos que han venido, pues son muchachos importantes que vienen a aportar y que sabemos que confiamos en ellos y que es importantísimo para estos partidos. Malda, es un buen parámetro para el nivel de Álvaro Saurido, digamos, de cara a la demanda determinatoria y las funciones que tiene primero de él. Bueno, yo creo que Álvaro sabemos lo que puede dar, es un jugador experimentado, ya sabemos lo que puede dar y no va a estar en el primer partido, pero ya en el segundo va a estar y esperamos que el profesor saque todo el provecho de él en ese primer partido y sabemos que es un jugador importante, una experiencia y que puede aportar, pues, sea de titular o sea de relevo, pues cosas muy importantes. Gracias. 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 Gracias.